El tiempo, entramos en la recta final. Sergio Aguayo, ¿con qué cierras esta mesa, esta mesa de análisis, de discusión con estas informaciones publicadas? Con una exaltación de reconstruir la historia de esos años, para encontrar las claves que nos explica en el presente. El martes pasado, en el Colegio de México, durante el seminario sobre la violencia, estuvo Javier Sicilia, que nos dio un extraordinario testimonio sobre violencia, víctimas. Y en la hora de los comentarios estuvieron Ariel Rodríguez Curin, colega del colegio, Lorenzo Meyer y un servidor. Coincidíamos en la enormidad del reto intelectual que plantea la violencia en México y cómo es necesario tener un enfoque interdisciplinario que incluya la economía, la historia, las relaciones internacionales, la semántica. Porque es de tal magnitud el fenómeno de la violencia asociada al crimen organizado y a la violencia política que nuestra obligación como generación académica es acercarnos de una mejor manera a esa explicación integral, a ese marco global del cual todavía carecemos porque esta noticia sobre el posible involucramiento de la CIA le damos credibilidad en buena medida porque nos falta tener ese marco que explique cuáles han sido las influencias externas sobre nuestro país. Así pues, el reto es incorporar el factor externo en la historia de la violencia mexicana. Lorenzo Meyer, para cerrar. Para cerrar, hay muchas cosas. El tiempo nos hace falta aquí. Por ejemplo, mientras México mantenía en esos años de los 1980s el gobierno de la Madrid todavía su posición tan, digamos, tradicional en el caso de Contadora y se oponía a que Estados Unidos estuviera involucrándose en la guerra civil centroamericana y contra los nicaragüenses en particular. México era un campeón de la no intervención. Por otro lado, Estados Unidos estaba destruyendo lo último que quedaba de ese principio de la no intervención que tuvo su nacimiento en los años 30 sin la política de Roosevelt. Estados Unidos conseguía dinero para los contras y entonces esto vendría a ser que México tenía, en la esquizofrenia de esto, servía para conseguir dinero para los contras a la vez que su cancillería estaba en contra de los contras. ¿Dónde estaba la política real mexicana? Bueno, pues era en los dos lados. Y otro punto interesante es que Brasil en este momento, ahora, ya ha decidido llevar a cabo una política de fondo de Estado en contra del espionaje norteamericano que ya toma Dilma Rousseff como parte central de la política exterior de Brasil blindar todo su sistema. Y nosotros, nos sale a cada rato que estamos más perforados por los servicios de inteligencia y más penetrados por los servicios de inteligencia norteamericanos que nunca. Y nadie dice nada. O poco. O casi nada. O casi nada. Para que nos oiga. ¿Tú crees que esto va a tener alguna respuesta del gobierno mexicano? Lo dudo. Pues debería, ¿no? Por lo menos un llamado de atención, por lo menos un vamos a investigar, por lo menos un... Como quiera que sea, para nosotros como mexicanos que nos quede bien claro que el andarnos metiendo con los servicios de inteligencia norteamericanos nos rebasa muy pronto. Ellos saben de este juego infinitamente más que nosotros. Entonces, evaluar lo que hizo Calderón de darles esta carta blanca a los servicios de inteligencia norteamericanos en el sexenio pasado. Ahora, a ver cómo... cómo los sacamos. Si nunca los hemos podido sacar, cuando se les dio mayor amplitud, ¿cómo se las vamos a recortar? Brasil lo va a intentar. Nosotros, ¿quién sabe? Gracias, doctor. Los primeros en manejar la hipótesis en su libro White Out, decía, Drogs and the Press. Esto publicado en 1989. Así que, bueno, pues han sido cuestionados desde luego por la propia CIA, que no acepta que esta sea una versión perídica. Pero, bueno, pues hay otro antecedente que Dolia en su Facebook está comentando en estos días a raíz. El jueves fue que Fox News publicó lo que publicó en la televisión. Y, bueno, pues lo agregamos también para el seguimiento de este tema, que desde luego es de gran alcance. Gracias, Sergio. Gracias, Lorenzo, por estar aquí esta mañana. Solo para cerrar también en la mesa lo que acabas de decir, Lorenzo, acerca de Dilma Rousseff. Déjame agregar a lo que dices, lo que ayer se publicó, porque pues anuncia un sistema de protección para correo electrónico del gobierno, Dilma Rousseff. Esta medida que se da después de las denuncias por espionaje de los Estados Unidos, la presidenta brasileña anunció ayer en Twitter que los correos electrónicos del gobierno tendrán un sistema de protección en una medida adoptada después de las recientes denuncias de espionaje de Estados Unidos a la propia mandataria, ministerios y empresas. Determiné que el Servicio Federal de Procesamiento de Datos implantase un sistema seguro de e-mails en todo el gobierno federal, señaló Rousseff en su cuenta de Twitter recientemente reactivada. Rousseff agregó que esta es la primera medida para ampliar la privacidad y la inviolabilidad de los mensajes oficiales y justificó que es necesaria más seguridad en los mensajes para prevenir el posible espionaje. El gobierno, según el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, estudia instrumentar un servicio público y gratuito de correo electrónico a través de los correos nacionales y que será también codificado para su seguridad. El pasado 7 de octubre, Brasil endureció el tono al exigir a Estados Unidos y a sus aliados que cesen sus operaciones de espionaje al país suramericano que, en opinión de la presidenta, tiene motivos económicos y se han centrado en sectores estratégicos como el minero y el petrolero. Bueno, ahí dejamos esto. Hasta aquí dejamos la mesa y el análisis. Por cierto, hablando de proceso, también tienen una entrevista con el periodista Greenwald, el periodista de The Guardian. Lo entrevistan. No dice mucho respecto a México. Dice que hay información sobre México. No, solo deja algo que es muy relevante, Greenwald, que lo que Estados Unidos espió respecto a México no tiene que ver con el terrorismo, no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con asuntos económicos y petroleros. Por eso sería bueno que le preguntáramos a Dilma cómo le va a hacer para blindar su sistema y por lo menos blindar el de Pemex. Entonces, ya podríamos empezar por ahí. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que nos tiene guardado Greenwald en esa caja de sorpresas que le entregó el señor Snowden sobre México y por lo pronto, pues con mucha cautela, le da esta entrevista también a proceso el periodista de The Guardian. Así que bueno, pues, Sergio, gran número este que está circulando de la revista que dirige Rafael Rodríguez Castañeda. Gracias, Lorenzo. Día de espionaje. Bueno, todo junto. Bueno, ahí están los temas. Gracias a los tres por estar aquí esta mañana. Volvemos. Tenemos más esta mañana.